Seguimos disfrutando de Bandas en Vivo, exactamente, como siempre. A veces me confundo. Hoy estamos con mucha... Bueno, la noche te confunde, ¿no? Sí, claro, exacto. Seguimos disfrutando de Bandas en Vivo. En este momento, la tercera banda de la noche es miércoles. ¿Cuántas bandas? Muchas. Tres bandas hoy. Me encanta. Se llama Lima de Persa. Toda la gente que está acá, un fuerte aplauso para recibirnos a ellos. Vamos, que somos varios. Bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias por estar acá. Saludamos formalmente. Pablo. Saludamos recién. Buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, perfecto. ¿Bien? Bárbaro. ¿Cómo llegaron hasta esta hora? Trabajamos y nos levantamos. Bueno, hoy nos vamos a acostarnos porque tenemos que entrar a las seis y media, más o menos. Bueno, pero los músicos están acostumbrados a esto, ¿no? A trabajar toda la noche. Sí, sí, sí. Nosotros somos gente muy estricta con el horario y, bueno, ya están esperándonos en las fábricas listos para... Seis y media sabían que teníamos que tocar. Seguramente la gente en la fábrica... ¿Qué hacen? ¿Cuál es su trabajo para los... En realidad tenemos un microemprendimiento. Esto es nuestro. Estamos con la idea de crear una casiosa nueva que se llama Lima de Persa, justamente, una embotelladora. El barrio Luna, Urlingan. Ustedes son de Urlingan. Exactamente, el barrio Luna de Urlingan. Y, bueno, están justamente ahora los... Seguramente deben estar entrando los empleados, que es como una cooperativa. Qué lindo. Deben estar entrando en este momento. Así que, bueno, los saludamos. Dante, Merlina, papá, los está saludando. ¿Y cómo viene esto? Me interesó la fabricación de la nueva gaseosa. ¿Cómo viene? ¿Va? ¿Marcha? Y estamos en proceso de, digamos, de probar, digamos, realmente la gaseosa. Le teníamos que haber traído a la gente... ¿Podemos ir un día con el móvil en vivo para ver cómo se hace la producción de gaseosa? Bueno, obvio. Sí, ¿no es serio? Sí, sí, bueno. Después lo charlamos igual. Pero ya nos interesa la movida de cooperativa y así que vamos un día. Perfecto. Si les parece, ¿no? Sí, si no fundimos antes. No. No, porque tenemos todavía... Quédate fe, loco. No, no, para arriba, ¿sí? Bueno. Yo te digo que la gaseosa va a ser un éxito. Bueno, me decís del lima, el limón, me encanta. El lima de persa, sí, bueno, o sea, lo trabajaríamos con el limón suti, que es un limón del litoral. Bien. Así que, bueno, estamos probando ahora el tema del gas, que es lo que más nos está... Por supuesto. Para que no... Porque estamos saliendo con mucho gas y eruta demasiado la gente. Pará, yo te doy... No, te doy un consejo de bebedora de soda, de sifón y esas cosas. A mí, particularmente, prefiero la... Si es gasificada, que sea gasificada, en serio. No, que sea finamente gasificada. Bueno, pero pasa que actualmente el finamente gasificado está como pegando más. De onda. Tiene más power, claro. No, pero al que le gustan las cosas gasificadas, en serio. Bueno, vamos a ver qué nos compete, a ver qué es la música, muchachos. Bueno, pero está buenísima la... Sí, pero ya la música en el móvil, vamos a ver qué nos compete. Tenemos el disco, Filosofía y Tetas. Así se llama. Mira, Filosofía y Tetas. ¿Qué tiene Filosofía y Tetas, Pablo? Tiene cinco temas, cinco temas que hablan un poco de la filosofía y las tetas. Bien, perfecto. Habría que escucharlo. ¿Tetas de su compañerita? ¿De Ati? Porque es la única mujer. No, digo, porque si no, ¿quién se inspira? No, también hay que aclarar, como hay bandas que se llevan muy bien, yo personalmente, estamos nosotros como medios peleados y yo con ella no... No se hablan. Ah, perfecto. Así que trato de no opinar, por lo menos yo, por lo menos yo. ¿Vos te diste cuenta de que Lima es porque te están limando? Pará. Te están limando desde toda la nota vos, ¿no? No te diste cuenta todavía. No, no, no te diste cuenta todavía. No, 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 saqué algo. Uy, entre ustedes hubo algo, hubo amor. Aunque sea hubo... No, no, no. Un acercamiento. No, no, ni se le pregunta. ¿Estás seguros? Seguro. Bueno, me... Todo bien, cierto olfato. Lo de Lima porque te están limando a vos, Jiménez, ya te tiró varias, ya nos están... Ah, bueno, yo no me di cuenta, yo sigo... Nos quieren gastar a nosotros. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Pablo? Vamos a hacer un tema de amor. ¿De amor? Sí, de amor. ¿Cómo se llama? Virus. Virus. Bueno, yo te lo dedico para vos y... Gracias, Anita. Gran banda Virus. Lima de Persa, de 1 a 5. Vamos, chicos, nos escuchamos. Gracias. No quería sonar la guitarra. 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 ¡Gracias! 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 ¡Lima de Persa! En vivo, en de una cinco. ¡Qué power que tienen! Me encanta. Y tienen una responsabilidad inmensa por ser de Burlingame. Ya te lo digo. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tocar así. Gracias. Tocar así porque han salido grandes bandas de aquella zona. Se ve que tiene algo místico Burlingame. Una cosa energética que me parece que hace que la música emerja de allí de una manera distinta. Es verdad. Es verdad. Sí, sí. Hay mucha gente que... Hay muchas bandas. Sutil Stock, Surfónica, Amanerato. No, no. Te hablo de las bandas de ahora. Que hay que promocionarnos entre nosotros. Y bueno, obviamente, Luca. Subo. Armana, sí. Festivales entre ustedes. Subidas en la zona. Sí, sí. Obviamente. Sí, siempre hay una movida cultural muy importante. Lástima que los medios, salvo ustedes, que nos dan un lugar, sigan apostando a Tambiónica. Claro. Pero por ejemplo, C5N, además de tener este espacio, te cuento. Tenemos agenda cultural en la cual difundimos diferentes actividades artísticas del recorrido alternativo. Entonces, saben que también tienen ese espacio. Y si no lo sabían, ahora se los cuento para que manden fechas y todo. Y nosotros, desde acá, difundimos. Bárbaro, Jimena. Te hago una pregunta. ¿Cómo nace Lima de Persa? Uy, le dolió. No, no. Pará. No estoy autorizado a esa información, pero él sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me encanta tu guitarra. Está buena. Me encanta. Me trajeron para, justamente, grabar ese disco. Para Filosofía y Tetas. Exacto. ¿Por qué especialmente para este disco y no para otro? ¿Qué tiene de particular este sonido? Porque tiene de particular que esta guitarra aparece a partir de una tesis filosófica que también sostiene este disco. Ajá, contame, profundicemos. Bueno, la cuestión es que este disco, la tesis que sostiene Lima de Persa, es que no existe contradicción alguna entre la filosofía y las tetas. ¿No? Occidente sostiene que existe algún tipo de división entre la mente y el cuerpo que nosotros consideramos que no es así. Ajá. Entre las cosas que van a encontrar en Filosofía y Tetas hay como un montón de metáforas de animales, como cerdos, por ejemplo. Pero no porque los cerdos nos caigan mal o tengamos algo en contra de ellos, sino cerdos por la actitud de quienes permanecen en el lodo. ¿No? Consideramos que cerdos, o repudiamos a quienes tienen la actitud de los cerdos, como por ejemplo aquellos que toman la decisión de reprimir al interior de un hospital público neuropsiquiátrico. Como por ejemplo sucedió el 26 de abril. Sí. A todos ellos, el repudio a los cerdos de Lima de Persa. O sea que Filosofía y Tetas no es simplemente un nombre, sino que... Es una posición ética también. Claro. Exactamente. Es una posición ideológica hasta podría decir, y que está sostenido por conceptos filosóficos de ustedes. Exactamente, con nuestros propios preceptos, pero también con el poder de nuestros instrumentos. Muy bien. Y acá lo que hacemos es música. Me encantó. Chicos, permiso, ¿eh? Me voy un chiquitín con Ati, atrás. Porque me parece que cuando hay una mujer en una banda, es la protagonista, discúlpenme, pero no es que quiera ser feminista. Ati. Pará, vamos a hacer las cosas bien, porque si no, no se va a escuchar. Contame, ¿cómo es convivir con estos muchachos? Buenísimo. Sí. Pura de la nina. Sí. ¿Desde que arrancaron estás con ellos? Sí. Siempre. Y contame, ¿qué es lo peor de ellos? ¿Qué es lo peor? Esta, esta bronca, estas ganas de tocar y el espíritu de sacar lo que uno siente cuando toca, eso genera. Ah. Eso me hacen generar a mí cuando yo toco lo mejor. Pero eso es lo mejor. Es lo mejor. Y lo peor, algo malo tiene que tener. Y lo peor también, porque le das con bronca. Las dos cosas en... En una. Acá. Los sonidos, en la percusión. Buenísimo, gracias a ti. No, de nada. Espero que no te haya molestado. ¿Te dio vergüenza? No, no. Te reí mucho. Bueno, sí, un poco. Bueno, a ustedes, ¿cómo los trata Ati? Podés ser acá la desquiciada también, que pone los puntos a los muchachos. Eh... No, yo tengo un micrófono. Sí, vos citas. Gustavo. Porque yo soy Pablo, Ati, no me acuerdo todos los nombres. Bueno, Gustavo, me encanta tu guitarra. Ahora, ¿con qué tema seguiremos? Tú sabrás. Seguiremos con Cerdos. ¿Con Cerdos? Listo. Seguimos con Cerdos en vivo en Donacinco con Lima de Persas. Estás sola, no tenés lugar adónde. Estás sola, no tenés lugar adónde. Lugar adonde Consecuencia de haber hecho todo sin amor Consecuencia de haber hecho todo con temor Cerdos en el cemento Cerdos y en los Cerdos en el cemento Cerdos y en los Cerdos en el cemento Cerdos y en los Y en los Y en los Y en los Consecuencia de haber hecho todo sin amor Consecuencia de haber hecho todo con temor Cerdos y en el cemento Cerdos y en los Cerdos y en el cemento Cerdos y en los 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 Lima de Persa En vivo en de una 5 Estaba viendo el librito Son como poemas Que bueno Buenísimo Y me detuve en un tema que se llama Todos somos un caso perdido Chicos tienen redes sociales para que la gente se conecte con ustedes Interactúen Si justamente la abrimos ayer saliendo que veníamos acá Muy bien así me gusta Bueno Lima de Persa Este En Facebook Lima de Persa En Facebook Pueden buscarlos Para saber más acerca de ellos Ahora tenemos alguna fecha cercana Pablo Eh Te están distrayendo No lo distraigan ¿Cómo se llama él? Lo vamos a mandar al frente Eh Guandanara Ah es un Cola de Pato Un cola de Pato Yo entiendo lo que están haciendo Otras bandas tratan de boicotear O sea Una banda que estuvo antes Trata de boicotear la que está ahora No seas eso No es de buen compañero Mirá Ahí está Cola de Pato Está boicoteando Ya quedó escrachado Ahora Fechas próximas Cercanas ¿Qué tenemos? ¿Cuándo? Bueno Navidad Viene Y año nuevo Bueno Antes Pero vos Vos Que vas a tocar vos Está bien O sea Navidad y año nuevo El último fin de semana Antes de Navidad El domingo 22 Sí Eh Tocamos en Eh Cerramos una feria artesanal En el barrio Kennedy Que queda Eh Frente a la cancha de Vélez Sobre Juan B. Justo Este Vamos a estar tocando alrededor de las 10 de la noche Este Bueno Por ahora ha confirmado Eso No conocemos la costa No conocemos Córdoba tampoco Si alguien quiere invitarnos Listo Ya tienen Facebook Así que los contactan A través de las redes sociales Chicos Muchísimas gracias por venir A vos A ustedes Seguimos escuchándolos Lima de Persa ¿Qué tema? Ahora vamos a ir con Libertad Me encantó Despedámonos con Libertad Gracias chicos Un placer enorme Gracias Gracias Oh Let's go El viento de la libertad Llegó Quizá pudiste No tenerlo Como tu cuerpo Y lo tormentó Quizá pudiste No tenerlo Quizá pudiste 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 El viento de la libertad llegó Tú ya pudiste contenerlo Toma tu cuerpo y lo torneco Tú ya pudiste contenerlo Toma tu cuerpo y lo torneco Toma tu cuerpo y lo torneco